Música Nos encontramos en el 6 Semillitas que queda en la comuna 7 una inversión que está realizando el municipio en el cual se está haciendo la construcción de 10 salones adecuándolos para ampliar la cobertura infantil estamos hablando por cada salón 25 niños estamos hablando de ampliar la cobertura en 250 niños estudiantes adicionales a los que tenemos lo que vamos a terminar con una cobertura para la comuna 7 de más de 400 pequeños de aquí esto estamos haciendo la construcción de los salones se van a hacer la construcción del comedor de unas zonas didácticas el cerramiento y adecuándoles toda la parte de la estructura pues para el disfrute de ello esta inversión que está haciendo la administración municipal aproximadamente 1300 millones de pesos en este momento entonces nos encontramos verificando la construcción que se cumpla el cronograma de obra que se cumplen las especificaciones técnicas en compañía del contratista de obra y de interventoría lo que se han hecho es un trabajo bastante amplio una construcción para 8 meses en ejecución en cuanto a programación de obra ya estamos terminando prácticamente toda la cimentación de las aulas y de ahí procedemos ya a levantar muros y a darle un terminado a todos los muros y mampostería de dichas aulas está duro el trabajo aquí en Barranca y entonces pues un trabajo ayuda porque uno en las casas de nosotros necesitamos esto ayuda económica aquí entré fue por medio de la junta de acción comunal de Asojuntas que me dejaron entrar a trabajar acá a mí me parece muy chévere o sea, muchas oportunidades para que más niños estén ahí para que más mamás puedan trabajar esto sí está bien porque beneficia a todos porque hay mamás que están trabajando necesitan los niños eso sí, la obra para qué la vamos a decir está sobre marcha esta guardería está muy bien para todo el mundo porque el niño y todas las mujeres que trabajan y tienen niños que pueden meter a la guardería está muy bien tiene un tiempo de ejecución de ocho meses estamos cumpliendo con el cronograma de obra vamos en buenas condiciones y esperamos cumplir con la meta de estar entregando este año ya para el goce de la comunidad